Voy a ver si me permite hacer un mensaje navideño los caballitos que están ahí al fondo Vamos a ver, acompáñenme amigos Aquí, con mi amigo Carvalleda Deseándoles una feliz navidad para todos mis amigos Carvalleda, a ver, Carvalleda Venga, venga, salude al público, salude a los maquiaguinos Bien, amigo, buena Francisco Carvalleda ¡Feliz Navidad para todos! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad para todos!